Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es jueves, sí Hoy me he levantado yo sin ganas de nada Hoy no tengo ganas de nada Yo no sé por qué, pero hoy me he levantado de esos días que dices Yo no voy a hacer nada hoy Estoy haciendo, pero que no tengo ganas O sea, lo estoy haciendo porque no me queda más remedio que hacerlo, pero no tengo ganas Tengo una lavadora Que hace muy buen día Y le voy a poner el suavizante Y acaba, o sea, yo la hago para que centrifuge Porque esta lavadora mía tiene muchos años Y no me centrifuga muy bien Entonces le hago un centrifugado y aparte Porque si no me sale Un poco mojada la ropa y no me gusta Entonces La centrifugo y aparte Y lo último centrifugado, este, le pongo el suavizante Y nada, preciosuras Pues eso que os digo, que no tengo yo muchas Ganas de hacer yo nada Hoy me he maquillado un poquito, me he arreglado Digo, para verme yo un poquillo mejor Y nada, aquí andamos Aquí andamos Son ya las doce y pico Por cierto, voy a sacar, como voy a comer salmón Y lo voy a sacar, las doce y media son ya Voy a sacar el salmón Ya me parece que nada más que me queda este trocito Bueno, ese trocito y mi marido me compró más Este, este es de Alcampo Me gusta más el de, porque ese viene sin piel ¿Vale? Viene tal cual Lo que pasa es que para descongelar Este es muchísimo mejor porque es muy planito Y se descongela Rápidamente, ¿vale? Y viene en sus bolsitas individuales Que el otro viene en una bolsa Y hay que sacar las piezas Y el otro doblarla para que no se coja aire Y ese me lo compró, pone salmón rosado Cuatro porciones ¿Vale? Es este de Alcampo Pero este lo veo yo Este viene sin piel y sin nada Y el otro que me compre a mi marido Que es este Bueno, pues lo compro yo siempre ¿Veis? Viene aquí Viene con piel Este viene con piel y vienen en sus trocitos así ¿Vale? A mí más gordito Más ancho de aquí, ¿veis? Que es más anchito Este me gusta más a mí Este me gusta más a mí Pero bueno Ahora como me sobró verdurita de ayer Y quinoa que también hice Y santes que me hice guisantes Judía verde y quinoa, ¿vale? Y luego me pongo ya esto Pues ya como La verdad es que llevo ya Para el domingo ahora una semana Que estoy a dieta Y lo llevo más o menos O sea, no es que lo lleve perfecto Porque claro, está tanto en casa Pues uno, pues claro Uno se pone a comer una cosa Otra cosa Otra cosa Pero bueno Lo intento llevar lo mejor que puedo La verdad Y nada, eso Que voy a ver si acaba la lavadora Me pongo la tienda Esto de aquí lo tengo que meter en agua Porque está Los bolletes no quedaron bien Procesuras A ver, os cuento Al hacerlos tan pequeños Han quedado muy masosos O yo no sé si es que a ver Hacer tanta masa Porque doble la masa Doble la cantidad O sea, a mi marido no le gustan Dice que han quedado demasiado masosos Y además que los hice pequeños Porque los otros bufan muchísimo Más, se ponen gorditos Pero estos no Se los está comiendo el hombre Pero Yo es que lo estoy comiendo Porque ya os digo que yo estoy ahora Intento estar Ya he cogido la dieta La dieta Y la tengo que hacer Porque yo me voy a salir de aquí Muy rellena Y yo no me gusto como estoy Entonces La cuestión Más que todo de la cara Y esto no Pero de la parte de aquí Del culete Pues Yo me engordo mucho de ahí Y entonces Ya estos días Digo no Ya llevo ya os digo Domingo hace una semana Y tengo que seguir Tengo que seguir Y me toca adelgazar Y ¿Qué os iba yo a decir? Ah, pues eso Que los bollos No quedaron muy finos No No Y todavía le deben de quedar Pero Dice que le quedan Muy más osos Y todavía También le quedan dos Tengo yo aquí más Más salmón Tengo bastante salmón Pensaba yo que no tenía Pues quedan dos bolletes Y no sé si le quedarán más ahí No sé si yo ahí Me he vivido yo más No sé Pero no Dice que quedan Muy más osos Y que no Que se lleva dos días Y parece que no quedan más Aquí No sé si se quedan Pero aún no Sí, se quedan más Ah, este es de los gorditos Uy, que os mando para allá Esto es de los gorditos Este está bien Este se me podía llevar Porque no lo habrá visto No, este es un cachito de pan Así Se quedan más Ah, no Pero esos son Un tipo de bollitos Yo no sé si os No me estáis viendo Estaba contrando Bueno, pues yo creo que ya está Que ya no quedan más No Esto se los voy a poner Aquí encima ¿Me ves? Esto se los voy a poner Aquí encima Pues quedan Tres Tres Lo que voy a hacer hoy Es que le voy a hacer Pero voy a hacer los de siempre Las cantidades de siempre Ah, pues que ha tenido que hacer eso Las cantidades de siempre Porque la verdad es que no El hombre también Si se los come a disgusto No merece la pena Tampoco se van a tirar, ¿no? Pero la verdad es que quedan duros Quedan duretes No quedan como nosotros Más bufados Entonces ahora le voy a hacer Lo que pasa es que ya no tengo mucha harina Ya la harina se me ha acabado Bueno, se me ha acabado Tengo harina pero que Que no tengo mucho Entonces le voy a hacer Lo voy a hacer ahora Lo voy a meter en la panificadora Y que se vayan haciendo Y le voy a hacer cuatro Gorditos Que son lo que a él le gusta Y es que están más buenos realmente Y nada, preciosuras Pues eso es lo que voy a hacer Tendré la lavadora Regar las plantas Y Hacer los bolletas Preciosuras ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada Me he arreglado las uñas Me las he pintado de negro Y no se aprecia mucho Pero esta me la he puesto Como con destellitos Y esta de aquí también Pero no se aprecia mucho Bueno Y traigo esto Que como he hecho dos lavadoras Pues he lavado trapitos Y este que es el que yo uso Para Para que para Para la encimera Ha ido mi marido a comprar Me ha comprado harina Ay, qué alegría Me ha comprado harina Espera, te os voy a enseñar Espera Me ha comprado harina Y me ha comprado Y me ha comprado Mirad Me ha comprado tres paquetes de harina Espera Tres paquetes de esos del día Que he ido al día a comprar Tres paquetes de harina Y me ha comprado galletas de estas Que le dije que me las he comprado Ay, me las he comprado Porque yo he dicho que necesitaba Y pan de molde Integral Porque lo necesitaba Porque no No tenía ¿Vale? Ese es el móvil de mi marido Y yo tenía que decir algo No recuerdo Mirad cómo han salido los mañetes ¿Lo veis? Esto sí Esto sí Lo que no podemos hacerlo Son más pequeños Porque se quedan amasados O sea, se quedan muy mal Entonces esto sí Bueno Pues nada Os tenía que decir algo ¿Qué era? Digo, lo tenía en mente yo Ahora digo Ahora cuando vaya para allá Se lo voy a decir Ah, sí Unas recetas que he visto En Facebook Y las he Las he compartido En mi Facebook Porque me han parecido Que estaban muy bien Muy bien También he comprado papel higiénico Uy He comprado papel higiénico La harina no ha subido La harina no ha subido La harina Le ha costado 43 céntimos Que es lo que suele costar en día Porque yo la compraba antes Y es lo que suele valer El papel higiénico 1,99 euro Que es lo que costaba Luego, mucha gente dice Que los precios han subido Las cápsulas de café 3,89 Me parece que eso valían Me parece O 3,70 y pico Me ha comprado ajos Que también había muy pocos 1,19 euro Viene un montón de ajos Las galletas A ver Las galletas no las había mirado A ver La harina vale 43 Que es lo que valía Mucha gente dice que ha subido El pan de molde 75 A ver un momento Leche Me ha comprado leche 58 Porque nada más que tenía Una Y es que estoy mirando ¿Dónde está? La lechuga El papel higiénico El pan de molde Cápsulas de café Ajos Leche Banderillas Que ha comprado el pael Patatas De esas harinas No sé Estaba yo mirando algo Ah el papel higiénico El papel higiénico vale igual No sé Algo estaba yo mirando aquí Que no sé lo que era Bueno pues ahora voy a enseñar Las recetitas Que he visto Que están muy bien Están Me han gustado Me han gustado Y digo mira Las he compartido Porque como muchas veces Tenéis en Facebook Pues entonces lo podéis mirar Porque os pueden gustar Porque están muy bien Y Y nada Pues ya he hecho Los molletes Y hace rato que los hice Hace ya bastante rato Y Y nada Que Eso Acá he ido a comprar Porque me desencargué yo Unas cositas Que me tenía que ir a comprar Y nada más Preciosuras Aquí seguimos Aquí estamos He estado Quitando la La ropa del tenderete Que tenía un montón de ropa Porque he hecho dos lavadoras Más que todo de sábanas Porque tenía muchas sábanas Y Y nada Las he estado Quitando del tenderete Hacía Hace Bueno Ya ha parado el aire Ya no hace casi aire Pero hacía un aire Madre de Dios Voy Espera Ay preciosuras No me dejan grabar No me dejan grabar Pero bueno Que vamos a hacer Eh Ah no Que os iba a enseñar Digo que iba a enseñar Yo iba a enseñar Esto de aquí Oye es que me ponen Unas recetas Y yo a dieta Que estoy Me voy a dar un ataque Mirar Esperarse Aquí Mirar Tiene muy buena pinta Ah vale Que pienso que no me dejaba Mirar Aprender a hacer Las empanadas De carne perfectas Mirar Mirar que pinta tiene esto No me digáis Madre mía Que pintaza Tiene esto Lo que no sé Es como se podrán hacer Bueno Luego me tengo que meter A ver como se hacen No tengo ni idea Pero que tienen una pinta Una pinta Mirar Y luego Esto Receta pastel de pizza De pan de molde Sin corteza Mira Esto tiene una pintaza También Que es algo exagerado Algo exagerado Lo he compartido Y luego mirar Estas galletas O sea Lo he estado mirando Y se hacen con trocitos De masa De un color y de otra Y se van poniéndose A hacer redonditas Y se van haciendo Así en círculo Tiene muy muy buena pinta Y luego Otra receta Que encontré otro día Ahí donde está Ya me la he pasado Ah vale Esta Pero es que esta Viene en extranjero Vale Y no sé Es que me vienen Muchas recetas En inglés Y te lo va poniendo aquí Más o menos Entiendes Por ejemplo Harina Luego te viene Levato Levadura Luego te viene Otra cosa Que pone Ay no te pone nada más Pero bueno Se ve Se ve como se va pasando Bueno pues eso Que vamos Que me vienen Unas recetas aquí Que estoy flipada Mirad esto Unos bizcochos Pero lo veis Vienen en inglés No vienen en español Ahora No sé No sé No sé No sé No sé Bueno y aquí por ejemplo Pollo de ajillo Que es un agoyoyista Divino 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 Eso queda muy rico Pues nada Que me vienen Muchas recetitas Mirad esto Champiñones Anajillo Receta de tío Antonio Mirad esto Esto tiene una pintaza También No sé si es que Me todo me parecerá bueno Porque yo estoy a 10 Y no puedo comer Pero bueno Pues nada Eso Que digo Les quiero enseñar yo Les quiero enseñar yo Las recetas estas Que me han salido En Facebook Y las he compartido En mi Facebook Para que las veáis Todas y todos Y nada Precesuras Pues seguimos con el blog Ya sabéis Ya son casi las 8 Me voy a ir a bañar Me voy a ir a bañar Y Voy a encender la velita Yo no sé por qué Pero la vela Me ha soltado negro Aquí Me ha soltado negro Me gusta Esperarse Ha soltado negro Y voy a ponerle ahora Voy a enchegarla Y la voy a poner aquí Porque ya cuando llega más la noche Yo Las enchego Y las pongo Y así ya tengo yo Mi velita aquí Mirad La velita La pongo aquí Esto lo compré en Ikea Y es que me encanta O sea lo veo tan fino Y costó barato No llego ni a un euro A un euro sí Llego a un euro cincuenta Me parece Me he equivocado Pero es que lo veo finísimo No me digáis que no Es buenísimo Me gusta muchísimo Venía esto solo Ya os digo El vaso El vaso lo averigüe yo El vaso lo averigüe yo Pero que lo veo Súper fino Pues sí Bueno preciosuras Que es eso Pero voy a pegar un bañito Y luego ya Pues seguimos la charla Pues claro que sí Preciosuras Bueno He recogido los molletes Que los tenía aquí Que los tenía aquí Y el papelito este Si me queda más o menos El papelito de horno Si me queda más o menos limpio Para durar el ruido Lo guardo Lo expulso y lo guardo ¿Vale? Porque queda más o menos limpio ¿Y qué pasa? Pues que hay que aprovechar las cosas Ahora si queda el agua sucio Pues entonces ya no Pero como queda más o menos limpio Bueno entonces lo hago Que iba a limpiar la La bandeja un poco Que está hecha un desastre esta bandeja Pero bueno La voy a La voy a poner aquí Con agua caliente La bandeja Y le voy a poner un poquito Esperas un momento Aquí Aquí Que voy a poner la La bandeja esta Un poquito de De desagrazante Y la voy a limpiar un poquito No sabéis vosotras Y vosotros La cantidad de productos Que estoy acabando Me quedan un montón De huecos libres Mira Lo voy a enseñar ¿Por qué? Pues porque no repongo Pues entonces se me está acabando Mirad 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 esto Mirad Estaba todo lleno Todo lleno Vale Acabo frego a suelos Producto de este De los lavavajillas He acabado Hablo frujo Hasta mi marido Durmiendo ya He acabado El producto Que limpio La La encimera Esa de De los fogones Estoy acabando Un montón De cosas Y me se está quedando Un hueco Todo vacío Por eso que os comento Porque como lo compro Lo repongo Vale Entonces pues todo vacío Bueno Mejor Mejor Hay que ir sacando Ya sabéis que Lo importante es comprar Pero también gastar No se puede Comprar 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 Y no gastar Ya lo sabéis Que yo siempre lo digo Siempre Vale Bueno Pues nada Voy a limpiar un poquito La bandeja Pero voy a poner los guantes Y me habéis dicho Muchas de vosotras Muchas Que el termo Se le pone agua caliente Y luego seguidamente Bueno Se deja toda la noche Y por la mañana Se pone el café Que así aguanta la calor Lo voy a probar O ya no Porque ya no No va a trabajar mañana Pero Lo voy a probar Lo voy a probar yo eso Porque a lo mejor Es eso que decís vosotras No sé La bandeja Esta Se pone más sucia Esta bandeja Cada momento Le doy Y cada momento Se pone súper sucia De la marinera Entonces Le doy un poquito ¿Veis? Esperarse Os enseño Para que veáis Lo que hago ¿Veis? Le he puesto un poquito De desagrasante Y de un lado ¿Veis? Así Yo no sé si Claro Es que la verdad Que la uso muchísimo Es que la uso muchísimo Entonces Con esto no se raya ¿Eh? Que ya lo he dicho yo Muchas veces Que con esto no La verdad es que no se raya Las cosas Así que le voy a dar un poquito Todo esto por aquí Y la voy a dejar un poquito aquí puesta Lo ves No se raya Este estropajo Es bastante suave Lo paso Y voy a dejar un poquito más de desagrasante Y la voy a dejar un poquito más aquí Porque la verdad Que se pone bastante sucia Yo creo que es de la calor Le voy a dejar un poquito aquí Que vaya Así que se vaya Relandeciendo Y luego ya Pues la quitamos Bueno pues probaré Eso que os estoy diciendo Del termo A ver si de casualidad Es por eso Puede ser Puede ser Yo como no He tenido termos Pero hace muchísimos años Eso Muchísimos años Hace Bueno Pues más o menos Así La dejamos un poquito aquí Que se acabe De Lo dejo ahí un ratito La iba aquí a corta Me ha preguntado Que hace mucho tiempo Que no saco unas tazas De cupcakes No se que tazas puede ser La de cupcakes La de cupcakes Puede ser esta Yo diría que será esta Porque otra me parece A mí que es de cupcake Y no tengo Esta puede ser Es que la tengo sucia A ver O esta de aquí O esta de aquí También puede ser Otra de cupcake Puede ser Es que las tengo ahí Porque yo tengo muchas tazas Aquí en este armario Mira yo sé Yo tengo muchas tazas aquí Vale mira Pero aquí no me caben todas Porque yo tengo muchísimas tazas Muchísimas Y aquí Tengo muchísimas más Mirad Esperarse ¿Veis? Aquí yo tengo muchas tazas ahí Ya guardadas ¿Vale? Y puede ser que algunas de las que decís Pues sean Pero Ay es que ya no me caben Sabéis que yo tengo muchísimas tazas Muchísimas Muchísimas Pero sí que es verdad Que a veces Cuando no me caben Las paso para allá Y entonces pues ¿Qué pasa? Que se van saltando Y por eso estas Ahora hay muchas que no la habéis visto Pues mirad La voy a poner aquí Mañana voy a desayunar Con esta taza Que es verdad Que ahora cuando la he mirado Yo creo que será esta de cupcake O aquella que tengo De los cupcakes pequeñitos Pero esta muchas veces Me tomo yo Hoy me tomo el café Por la tarde con esta Y la otra noche Me tomé la leche Tiene que ser estas Puede ser preciosuras Es que tengo muchas tazas Ya lo sabéis vosotras De aquí De estar guardadas Le voy a pasar un poquito de agua Y ya sabéis Que de estar guardadas Pues a veces cogen polvo Y ya os digo A veces Si no me quedan tazas aquí Las cojo de ahí Y a veces se mezclan Y las que me sobran Que ya no me caben aquí Las llevo para allá Y así voy preciosuras Y así voy Cambiando tazas De todos los sitios Porque es que no me caben No me caben La cantidad de tazas que tengo Y taza que veo Que taza que me compro Porque es que me encantan las tazas Me encantan Las últimas adquisiciones Fueron estas de Las pongo así Esta es una monería Que últimamente me la estáis viendo Porque la pongo mucho Esta Esta cuando fui a Provenza Que esta es preciosa Mirad que bonita taza es esta No me digáis que no Esta le tengo mucho cariño Ya esta taza Esta Luego esta Y luego esta Que hacía mucho tiempo Que no la cogía Y la debía de tener También allí Y mirar Esta me la compré En Primark La compré Que es un tazón Que sabéis lo que hago ahora Al mediodía cuando como Como estoy bebiendo agua Me la pongo en esta Que es más grande Que las otras Me la pongo en este tazón grande Y así bebo más agua Vale Y esta es esta de donuts Mirad que bonita Que es esta Me la compré en Primark Y tazas tengo muchas 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 Tengo esta de aquí también Que fue la última Que sí que aunque tuve La última taza Que yo me he compré Que me la compré Ahí en Bielayetana Una tienda que hay de Que venden cafeteras Y cosas Y pasé por el escaparate Y las vi Me encantaron Costaron caras Dos tazas 12 euros Está esta y otra Cada otra No sé dónde estará Aquí no está Debe estar por ahí atrás A ver si la encuentro Les enseño Si las habréis puesto En las compras Que os he enseñado Seguro que las habréis puesto Hasta aquí abajo Mirad Pero sí que es verdad Que a veces ¿Veis? Compré estas dos Que estas de esto Un pastelito de este Que pone Chocolate Y esta pone chocolate igual Pero esta se asucia Esta está sucia Esta está limpia Esta está sucia Está bien Y luego la que tengo Que también es muy bonita Que yo tengo una chica Que le encanta Y es Maribald Es esta de aquí Me encantan Esta Esta es muy bonita También esta taza Esta taza es preciosa Me encanta Esta taza es muy 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 bonita Muy chula Me encantan Estas tazas a mí aquí A mí es que me encantan Ya sabéis que yo soy La loca de las tazas Pero es que tengo tazas La verdad Que yo reconozco Que tengo tazas preciosas Preciosas Porque la verdad Es que a mí me encantan Y así tipo vintage Y todo eso A mí me gustan muchísimo Muchísimo Las tazas Bueno Pues la pongo aquí Mañana la desayudaré Con la de la Que no quiero Os haré una cota Para que la veáis Bueno preciosas Por nada eso Que probaré Hacerlo del termo De todas maneras Lo voy a limpiar Porque está sucio Venís aquí conmigo Lo vemos Lo voy a limpiar Que está sucio Con la traída No lo he limpiado Como mañana no trabaja Pero si lo voy a limpiar Pues el mocaré Yo le pongo esto Y lo que hago es Que lo agito así Y le tiro todo esto La espuma Se la hago dos veces Bien, bien, bien Porque ya sabéis que Tengo aquí Esto Y esta Vale Ahora lo que hago Lo limpio bien La verdad es que A él le está haciendo Mucho apaño Bueno Ahora ya no sé Que diable Los bares Pero Según él Hay sitios Hay sitios Que donde él va Las obras O sea Los bares Están muy viejos Como este Donde él va Si hubiera bares Están muy viejos Porque él está en la playa Ahora trabajando Bueno en la playa Está haciendo una obra Acerca de la playa Y entonces Pues dice Yo no me voy a estar Desplazando con la furgoneta Para que lo trabajo Entonces Se lleva esto Y la verdad Es que le va muy bien ¿Lo ves? Ahí ya lo dejo yo Ahí que escurra Porque ahora No lo puedo dejar ahí Que tiene Y es todo lo mismo Se pone así Y ya está Y entonces es lo que os digo Muchas veces Pues las situaciones Que no puede ir A ningún sitio Ahora por las circunstancias Que estamos Porque está todo cerrado Pero otras veces Dice Yo llego a la obra Y ya no tengo ganas De desplazarme hasta el bar A tomarme un café Si va a comer Si No Pero hay veces Que no va a comer Que se lleva la comida De aquí de casa Y entonces pues dice No tengo ganas De estar desplazando Más hasta el bar Entonces pues eso Lo veis Lo dejo aquí Parece que tengo Un poquito de espuma Bueno Pues nada Yo se lo dejo aquí limpito Y probaremos a hacer eso Como os comentáis ¿Vale? Porque yo no lo sabía Poner agua bien 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 caliente Y dejarlo toda la noche Lo haré así Y a ver si de casualidad Pues le funciona Y el tema Bueno es que esté roto Es que le hace falta eso Claro a lo mejor Es para calentarlo por dentro Pienso yo que sea Bueno pues eso haremos Y a ver que tal me va Y nada preciosuras Pues que ahora Me voy a desmaquillar Me voy a desmaquillar Y me voy a tomar Un vasito de leche Con galletas Porque son ya las 12 y 20 12 y 20 Y nada Ya sabes que yo me acosto tarde Que ahora de todas maneras Yo no me voy a acostar todavía Pero bueno Vámonos para allá Me voy a desmaquillar No venís conmigo Porque antes Tómame el vasito de leche Aunque no sé si la cámara Va a durar mucho La capacidad O sea la La batería Está medio gastada ya La tengo que cargar La tengo que cargar Bueno Me voy a desmaquillar Ah sí Vale Y Y nada Eso Que muchas gracias Por los consejitos Del termo Que no tenía ni idea Ni Ni Y también Tengo el botecito este Para limpiar también Esta lo limpiaré No he traído de la cocina Lo limpiaré bien Porque también huele a Huele a fregaplato Huele a Terejabón Y lo lavaré A ver Le doy así Cajito bien Es que tiene muy poca batería La Y aquí pues si te vas de viaje O lo que sea Lo que pasa que este frasco Es de 100 mililitros Esto si vas en avión O algo así No te va bien No va bien Porque son de 50 Me parece Los de Pero bueno Ya miraremos A ver Porque ahora ya de viaje Vamos a tardar en niños de viaje Pero bueno Ya iremos El viaje de mi hija No sabemos lo que va a ser todavía El viaje que os acordáis Que se iba ¿Dónde se iba? A Praga 600 segundos Me ha costado el viaje Y no se sabe lo que pasará Que se iba con el Con el instituto Viaje de Final de Segundo de bachiller Habían decidido Que a lo mejor Lo hacían en junio O en junio Final de junio Pero No se puede No se puede No se si la agencia Nos devolverá el dinero O que pasará Porque es mucho dinero Es mucho dinero Pero bueno No pasa nada Bueno Esto ya está limpio Y ahora lo que voy a hacer es Desmaquillarme El que se iba a Andorra Si que no le han devuelto todo Todo el dinero Que se le van a Caldea Por el regalo Que le había hecho mi hija Al chico que sale Le había hecho Un regalo De esa Caldea En Andorra Para Semana Santa Pero claro Como no pudo ser Pues nos tuvieron que devolver El dinero de De Caldea Del hotel Y de Que era lo otro Y de los autocares Porque iban a no tocar O sea que Ahí sí Ahí nos lo devolvieron todo Pero el del Praga Pues no tengo ni idea Lo que será Lo que pase Pero vamos Que es un chorro De dinero Y menos mal Que a mí no me dio Porque estuve a esto Yo ya cogí ¿Os acordáis que fui a la policía Para coger el Eso que te piden Porque como es menor Para que El papel ese Como que autorizas Que se vaya ¿No? Bueno pues eso lo pedí Estuve a punto A punto De pedir El dinero El cambio de dinero Porque es diferente moneda Que chicas de su clase Ya lo tenían pedido El dinero Incluso muchas Lo tenían ya En casa Menos mal Que yo no lo pedí Menos mal Que yo no lo pedí Porque si no Como mínimo Doscientos euros Ya hemos que haber pedido Yo no sé La moneda más baja Me parece La de Praga Me parece No estoy segura Pues imaginarse vosotras El panorama Pero bueno Veremos a ver Lo que hace el instituto Si se ponen en contacto Con ellos Porque ahora también Como está todo cerrado No se puede hacer nada Pero bueno A ver si hay suerte Y nos devuelven el dinero Las penas Que no han podido ir Eso ha sido una pena Que hace el último año Bueno Bueno Procesuras Os voy a dejar ya Y nada Y nada Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Y poco más Y poco más Y poco más A ver mañana Que nos depara Mañana es festivo Es día uno de mayo A ver que nos depara Bueno Bueno Pues ya estoy Lista Es que esta mañana Acabar cosas Me da ilusión Me da ilusión Comprar Pero a mí me da ilusión Acabar Acabar me da mucha ilusión A mí Bueno Pues nada Esto se está acabando O sea que voy a dejar ya Porque si no Capaz de que me quedo a medias Os mando miles de besitos Para todas y para todas Y nos vemos En el próximo vlog Mañana Chao Chao